Ay, ¿dónde está mi sencillo? ¡Aquí está! ¿Sabes que tengo novia? No ha pasado absolutamente nada. Solo somos amigos o... Ya sé por qué estás así. ¿Por qué te gustó? ¡Qué tonta! ¿Cómo no me había dado cuenta? ¡Aquí está! ¿El parásito? ¿Puedo creerlo? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Por qué estoy amarrada? Voy a ser tu nuevo galán. ¡El parásito! Pues no está en la casa. ¿Qué? Pero en la calle le puede pasar cualquier cosa. Por favor, él no podía salir. No sé dónde estoy. Pero mejor la calle que una casa que no me quieren, ¿no? Efectivamente, el collar no fue robado por mi persona. Y esa es toda la declaración que voy a dar el día de hoy. Aquí, por favor, aquí, aquí. ¿Qué quiere sacar un pedazo? A esta cámara. ¿Pero qué? ¡Te odio, gato guachafo! ¡Marginal!